Shalom, en este tiempo el Señor está tocando corazones. David llevaba en su corazón algo muy precioso, algo que él deseaba. Es que yo pueda mantenerme en la casa del Señor todos los días de mi vida, que yo esté en su presencia. Ese es el deseo de mi corazón. Yo declaro en esta hora que el Espíritu Santo va a ungir con esa misma unción que David tenía de un corazón para el Señor, un corazón agradable. Que sea profunda esta unción, que queme esta unción. Sí, Señor, queremos una intimidad grande contigo. Que nosotros seamos transformados por tu bondad, por tu misericordia. Y que nosotros estemos siempre buscando tu presencia. Amén.